¡Slow down, baby! Dale a tu cuerpo, dale, 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 Dale a tu cuerpo alegría Macarena De tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo a Karen Dale a tu cuerpo a Karina Dale a tu cuerpo a Karina Dale a tu cuerpo a Karina Karina, Karina, Karina Dale a tu cuerpo a Karina Dale a tu cuerpo a Karina Talyn HCD